que van a ser la Alianza de Estados del Sahet y vamos a hablar de esas novedades que se han producido durante esta semana y mientras tanto tenéis el QR en pantalla durante toda la sesión para que podáis ir apuntándoos al seminario de Andrea, recordad, si ya tenéis una suscripción anual premium, os sale gratis, porque ese es el beneficio de esa suscripción, que ya os incluye todos los seminarios que se han hecho y los que se van a ir haciendo. ¿De acuerdo? Así que nada, Jorge, si puedes introducirnos qué ha ocurrido en la Alianza de Estados del Sahel esta semana. Realmente voy a alargarlo un poco más y voy a decir las últimas dos semanas, porque hemos tenido varios asuntos interesantes en ese sentido. Bueno, por un lado, principalmente lo que hemos tenido son varias reuniones de los jefes de Estado de la AES, recordemos, Níger, Burkina Faso y Mali, una reunión de los ministros de Economía y una reunión de los ministros de Exteriores. Esta última fue literalmente ayer entre ayer. ¿Qué es lo más interesante de todo esto? Lo más interesante de todo esto es en esta última reunión entre los ministros de Exteriores y los cuales se ha firmado finalmente un documento en el cual se declara formalmente que el objetivo a largo plazo de la AES es formar una federación entre estos tres países y, de manera inmediata, se plantea la necesidad de crear una confederación entre los tres para llevar a cabo la gestión del proceso. Creemos que esta es la necesidad más importante en este sentido, aunque viene precedida también de unas progresivas tomas de medidas, también cuando se produjo esta reunión de los ministros de Economía, Finanzas, Industria, Comercio, etc. Todas las carteras económicas, entendámonos. Se establó de la necesidad de crear un banco de inversiones, un fondo de refinanciación y un comité para la unión monetaria y económica entre los tres países. O sea, se plantea rápidamente esa progresiva integración de la región Liptacogurma, como suelen denominarlo ellos, para hacerse referencia a los tres países. Y bueno, yo creo que lo más interesante es el planteamiento, como decía antes, de esa posible inminente confederación y ese plan hacia una futura federación, que además es algo que hemos ido hablando mucho, porque realmente la idea lleva oscilando ahí un poco en el aire político, por así decirlo, desde el golpe de Estado de Mali en 2021, yo creo, ¿no? Que realmente ya empezó a hablarse, a rumorearse, a plantearse la posibilidad de que cuando ya se produjeron los golpes en Burkina y luego en Guinea, de esa unión entre las juntas militares, ¿no? Concretamente, si me permite, yo creo que la principal idea fuerte de confederación, federación o lo que sea que surgió en el Sahel vino de la primera cumbre o de las primeras cumbres del nuevo gobierno de Burkina Faso con Mali, cuando solo ellos dos estaban regidos por juntas militares de entre los estados que hoy en día lo conforman. Y en el caso de Burkina Faso, cuando ya se dio ese segundo giro, el de finales de 2022, se aceleró muchísimo toda esta dinámica. Antes de lo de este año de Níger, que por supuesto está yendo a velocidad a luz, no sé si se pudiera hablar de esa manera, En este caso, creo que fue la cumbre en la que ya Mali tenía como primer ministro a Joquel Maiga y Burkina Faso tenía de primer ministro a Polinés de Tambelá. Eran los dos que principalmente han tirado adelante de la idea de la federación, aunque es verdad que en el primer golpe de Burkina Faso ya se habló de que se pudieran apostillar en el poder gracias a esta federación con Mali. Y bueno, pues estos dos yo creo que a partir de finales de 2022 se acelera muchísimo, muchísimo. Y antes de que Níger estuviera en esta situación, ya se plantean hacerlo las dos juntas, precisamente antes de la transición. Sí, pero estos son los dos que lo hablan. Sí, por supuesto, pero también... Guineas nunca llega a estar en la conversación. Es cierto, pero llega a verse, digamos, comentarios políticos, sí que hay un poco de contacto entre estas tres, antes de que Guinea se baje del barco, por así decirlo, ¿no? Y haya ese posterior acercamiento también con Níger. Que, todo hay que decirlo, tiene mucho más sentido porque las dinámicas Burkina, Mali y Níger son prácticamente las mismas, en muchos aspectos. Tienen muchas semejanzas a nivel de los problemas a los que se enfrentan, los recursos a los que tienen a su disposición, y básicamente existe ese eje de la triple frontera, ese liptaco-gurma, que es la gran preocupación de los tres, ¿no? Así que realmente es más, digamos, una coalición más sencilla en ese sentido. De hecho, los primeros ministros de los que he hablado cambian después de los segundos golpes de Estado. Por eso es tan importante ver en qué cambia, por qué se dan dos golpes de Estado en cada país. No es porque sí, es una redirección de la base social en la que se apoya a la Junta Militar para el sector civil. Y por eso en Níger directamente el primer sector civil que dio apoyo a la Junta fue tan radical con respecto a lo que se encontraban que no hizo falta un segundo golpe para redirigir la transición. Y ha sido rapidísimo, como digo. Pero en Burkina Faso tardó unos meses y en Mali tardó un año. Esos meses en Burkina Faso son para que en octubre de 2022 ya entre ese nuevo primer ministro y Sobel Maiga era el representante del nuevo movimiento civil que daba ese giro más antifrancés en Mali. De modo que Asimigoita y, bueno, en aquel momento Sandao Gautamibá, que era el presidente transicional de Burkina Faso hasta el segundo golpe, no tenían una línea decididamente antifrancesa. Esto es lo que comentaba antes de la conversación de Sissoko en Baló con Asimigoita. No era algo que se hubiera decidido todavía. Y por eso la idea de la federación todavía no empieza a fraguarse hasta, yo diría, los dos últimos meses de 2022. Y ahora, por supuesto, está yendo a una velocidad exponencial de crecimiento, que es lo que nos explica Jorge, que creo que también se puede profundizar un poquito, si quieres, en cómo se ha acelerado y en todas estas propuestas que están surgiendo de instituciones, de moneda, y que en el fondo es recoger lo que había en la CDAO y en el G5 Sajel a nivel económico, monetario y militar, y desarrollarlo por su cuenta con un programa mucho más ambicioso, con un programa mucho más rápido, y además con un equilibrio entre los tres países a nivel poblacional que parece diseñado para que se dé una federación. Y, bueno, pues eso es en lo que ahora mismo se encuentra, si quieres ampliarlo. Bueno, yo creo que hay dos cosas que me gustaría primero un poco ampliar. La primera es que el contexto en el cual se crea la estructura que plantea todo este proceso, que es la AES. La AES se crea, yo creo que hay dos vectores fundamentales que plantear, ¿no? Como esa alianza antiintervención de la CDAO, por un lado, que nos habla de cómo ha reaccionado la región a la ola de golpes, y dos golpes antifranceses particularmente, y cómo ese giro continuo a una posible... Por cierto, trabajando en todo esto, el secretario de Política de Seguridad y Exteriores de la CDAO, como se llame el cargo, no estoy todo seguro ahora mismo, creo que tiene también algo de paz en el nombre, ha dicho que la intervención militar en Níger no se ha cancelado, solo está suspendida. ¿Pero eso no lo ha dicho Costa de Marfil? No, no, lo ha dicho el de la CDAO. Uatara ha dicho también algo en ese sentido, pero lo ha dicho, creo que ayer, el de la CDAO. Que sean conscientes de que simplemente está suspendida. Yo, evidentemente, seis meses más tarde, no me termino yo de creer que había intervenido en Níger, pero quién sabe. No es que realmente la intervención de Níger como que aceleró muchísimo las dinámicas de integración. Eso sí, se había hablado, pero como que todavía no había, por así decirlo, un objetivo tan inminente como para decir que hay que unir fuerzas ya. Y básicamente, después de que se haya dicho que está suspendida la intervención en Níger, el descrédito de la CDAO ha sido bastante importante. Y además, es que también se ve muy llamativo como en Mali vas entrando precedentes de sus actuaciones y que eso, o sea, Mali tardó como dos años en llegar a esta hora, pero Burkina Faso y Níger han sido muchísimo más rápidas, viendo que podían dar esos pasos y no había una reacción regional importante hasta que en Níger ya dijeron vamos a intervenir. Por ejemplo, en Mali, en Burkina Faso, aparte de sanciones muy importantes, en ningún momento se dijo de intervenir. Así que ha sido bastante llamativo eso. El punto uno, cómo esa crisis de la CDA, esa posible intervención, ha servido como aglutinador para esos tres países y luego cómo han ido siendo dinámicas similares a medida que Mali iba sentando precedentes. Por cierto, ahora que lo estamos mencionando, me gusta, me gusta fascinante el cómo la CDAO omite la existencia de la AES. Intentan muy fuerte no pensar en ello. No han mencionado en nada ningún comunicado, ningún gobierno de los que sí quedan en la CDAO ha dicho nada. Están intentando decir, no está pasando, no se nos está desgarrando la región y es algo que debo decir que me resulta un poco gracioso. Es un poco esa negación de la realidad en buena medida que también, sobre todo, sea la más francófila de la CDAO, que es llamativo. No, es que con todo esto también hay que mirar un poco a Francia porque la CDAO ha sido una institución en la que Francia ha tenido muchísima influencia. Así que ahora mismo se les desgaje en estos tres países es un revés importante porque es que además también han sido Niger y Burkina Faso, no recuerdo mal, no sé si se ha sumado Mali, en decir que se salen del G5 Sahel. Es que creo que Mali lo anunció primero y por eso ahora estos dos han dado el anuncio porque van a seguir los pasos de Mali. Claro, oficialmente a partir de que se salgan Burkina Faso y Niger, que esa es la otra noticia del día, bueno, de esta semana más bien, el G5 Sahel va a ser el G2 Sahel, va a ser Mauritania y Chad. Sí, se salió en mayo de 2022, Mali. O sea, ya hacía rato que era el G4, en ese sentido, ¿no? Sí, Mali es como el que va primero en todos los procesos. Va más lento en todos porque va abriendo camino y luego va llegando Burkina Faso y luego Niger. Además es que se ve clarísimamente como todos los pasos que da uno los da otro, pero a una velocidad mucho mayor porque ya está abierto ese camino y es así mi goital que se está llevando todas las leches internacionales, la verdad. Luego pues ya les está cayendo a todos. Por ejemplo, Niger ha tenido una reacción mucho más grande que la de Mali y Burkina Faso, con esto de la invasión que podían llevar a cabo los países vecinos. Pero en general yo diría que esa radicalización y esa velocidad a la que se está construyendo un proyecto que no estaba sobre la mesa con tanta vehemencia, que eran comentarios de los primeros ministros, de Mali, Burkina Faso, que no tenían un recorrido todavía formal, se ha acelerado no solo gracias al M62, que es ese movimiento civil de Niger que ha hecho que no haga falta un segundo golpe de Estado, no, es que también ha sido la CDAO, en parte, la que ha facilitado todo esto. Porque si no se da esa reacción tan beligerante, la AES no se produce a marchas forzadas, con coordinación rusa y buscando por todas las formas que haya una defensa de Niger en la eventualidad de una invasión. Y con esa necesidad sobre la mesa se construye mucho más rápido un proyecto de integración que empezó militarmente y que ahora retoma esa ala económica. Y además yo les diría que es que realmente urge, porque si bien en Mali los Wagner y los malienses están avanzando sobre el azagüat y no así tanto sobre el yihadismo, de esto se puede hablar en otro momento, en Burkina Faso hay un problema endémico, o bueno, una cuestión endémica, porque al final ellos no sé cómo lo pueden ver de otra manera, de golpes de Estado. E Ibrahim Traoré es el único de todos los que están ahora mismo en el poder que creo que se ha visto involucrado en un intento de golpe de Estado. Así que, si no me equivoco, al menos a Burkina Faso le tiene que estar apretando la urgencia. De hecho, están incrementando mucho los contactos con Rusia. Después de lo que ya ha logrado Mali, cabe esperar que Niger, como decimos en ese orden, pues tarde más, pero no tanto como los otros dos países en esa coordinación militar. Que bueno, creo que con esto todo se ha abierto un poco, sí, no simplemente quiero decir que ya has destapado el otro melón, que es Rusia. Rusia y el apoyo ruso a la AES, a los países que la componen, a sus procesos y toda la cantidad de jugosísimos contratos que se está cogiendo ahora mismo empresas rusas en toda esta región. Tenemos el caso que como estamos hablando antes también de las inversiones, además me parecía apropiado mencionarlo, como ahora Rusia, por ejemplo, ha conseguido la licitación para hacerle una línea de ferrocarril Bamako-Gao, como van a hacer también una central nuclear, una fundición de oro, un montón de cosas, Rusia está consiguiendo un montón de contratos de esta zona y como precisamente el Ministerio de Defensa ruso ha sido en buena medida el padrino de la AES, ha estado reuniéndose con todos, ayudándoles a hacer los papeles, por así decirlo, trabajando con los tres gobiernos desde, pues sobre todo en agosto, en agosto y septiembre tuvimos un montón de reuniones, un montón de visitas, bueno, y el mayor despliegue de Wagner con un papel más principal, ya no Wagner, sino a PMC rusos en general, un papel más relevante. Y bueno, que eso también es importante tenerlo en cuenta, que este alianza está un poco, no vamos a decir que se forma por culpa de Rusia, porque no es el caso, pero sí que es apadrinada o protegida o cultivada o desarrollada, fomentada, como queráis, hay muchas palabras que se puede utilizar, por Rusia. Y podemos decir fácilmente coordinada, porque lo ha dicho Niger, no es algo que nos estemos inventando nosotros. Sí, pero dependiendo de que pretendemos a Yev Kurov, el viceministro de Defensa ruso, en las reuniones de trabajo de los papeles justo antes de que se anunciara la AES. O sea, no es algo sutil y discreto, precisamente. no es algo como decimos que estemos interpretando nosotros, que lo dicen bien claramente. De hecho, no puede haber una institución más transparente ahora mismo, quizá, en sus pretensiones de desarrollo político que la AES, quizá, por las cosas que están publicando. Sí, y tanto, si nos preguntan a los de Twitter qué países pensamos que deberían meter. Sí, sí, o sea, buscan nuevos socios desde que crearon unos estatutos que hablaban de los puertos de Mali, Burkina Faso y Níger, está claro, ¿no? Y, bueno, pues siguen y siguen desarrollando ideas, la aerolínea conjunta, el banco de inversiones que has comentado, la moneda, bueno, bueno, un montón de proyectos que a ver a dónde llegan luego, por supuesto, hay que verlo. Realmente, lo de la aerolínea es importante porque ahora mismo están enormemente incomunicados porque desde que se han ido, por ejemplo, el France, etcétera, ahora mismo, llegar a estos países es bastante complicado. También por el espacio aéreo, ¿no? Que al final Níger está teniendo problemas, bueno, pues por las sanciones que se han aplicado y que se están intentando renegociar, pero Mali ya ha vivido este escenario en el pasado y sabe que se ha intentado aplicar un bloqueo y pudieron sortearlo. Sí, pero es que también es eso, es que, por ejemplo, Mali o Burkina Faso tienen suspendidas las licencias de operación de aerolíneas francesas y es que eran básicamente casi las únicas que llegaban a estos países, así que ahora hay que hacer una serie de transportos bastante importantes. Mirad, muy curioso, justo acabamos de hablarlo, Jeb Kurov está ahora mismo otra vez de vuelta de gira en la zona. Pero giras de Jeb Kurov no os penséis que es Mali, Níger y Burkina Faso, sus giras abarcan lo que es la justa. empiezan por Libia, porque es que justo la noticia por la que vengo a decirles es que acaban de publicar un montón de fotos con Haftar de una visita a Benghazi y es que antes había visto ese avión luego ha viajado a Bamako, se está en Baco ahora, así que evidentemente Jeb Kurov va a estar en la nueva gira que imagino que volverá a ser Bamako, Gadaguni, Amei y Bangui. Pero bueno, ya veremos si sale algo de esa gira. Analizaremos, analizaremos, porque esas giras no las estamos siguiendo así en directo con vosotros, seguimos las de los jefes de Estado, jefes de gobierno relevantes, es importante matizar relevantes, ministros y líderes de organizaciones internacionales, pero en este caso estas son mucho más discretas aparentemente en el contenido pero no en las formas porque Rusia a diferencia de países como China lleva una diplomacia bastante de cara en el sentido africano, se ve muy claro e intenta hacer una propaganda muy visible de lo que ocurre, pero quizá Jef Kurov no es un perfil como el de Lavrov cuando se hacen estas giras, es un perfil que bueno, intenta reordenar activos que estaban antes bajo control de Wagner y ver qué pasa, entonces yo creo que ahí tienen que ser más opacos que el Ministerio de Exteriores, el caso del viceministro, pero bueno, en general de la ciudad,